Mi morada está con el Señor Todo lo que vemos sobre la paz de la tierra se va a quedar Se va a quedar tu carro del año, se va a quedar tu casa, tu bonita casa Tu casa de dos, de tres, de cuatro, cinco niveles Se va a quedar, cierto o no es cierto Pero la esperanza que tenemos iglesia Es que allá en el cielo tenemos una casa Callas de oro, mar de cristal Donde está papá Dios, allí estaremos con Él Eso es, dale aplausos con todo el corazón Digan gloriados Te amamos Apláudale, 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 apláudale Yo sé que lo sabe Vamos, 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 vamos Suelta tu voz, suelta tu voz, suelta tu voz Mi morada no está Mi morada está con el Señor Algún día partiré yo, tú también Qué lindo A gozar No los oigo, pueden gritar más fuerte Algún día partiremos iglesia A gozar Les toca a ustedes, les toca a ustedes Les toca a ustedes, les toca a ustedes El siguiente coro Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A vivir con Jesucristo Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Adórale, 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 adórale Ya no nos queda mucho tiempo, tenemos 25 minutos nada más Demola el Señor con todo el corazón Porque no sabemos cuándo vendrá por su iglesia Prepáremonos, Él vendrá por una iglesia sin manchas, sin arrugas Amigo, Cristo pronto viene Basta ya de vivir perdido, fracasado en las cosas del mundo Ya es tiempo de buscar a Dios Ya es tiempo de estar a cuenta con Cristo Jesús Cristo Jesús te está hablando y te quiere dar salvación Mi morada no está Mi morada está con Él Sí Algo día partiré yo para el cielo Suena su voz, suena 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 conmigo A gozar ya con mi Jesús Algún día partiremos Eso es, eso es Diga con toda la convicción A gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bolas del cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos A vivir con Jesucristo Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Mi rey y mi amado Estamos esperando Levanta tu voz Y diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Dichosos los que estamos aquí Seguramente hay personas que están llorando Tirados, postrados en cama Los que están hospitalizados Los que están en la cárcel Están por calumnias Por grandes delitos Pero nosotros estamos aquí en este lugar Es de interceder por ellos La salvación no solo para nosotros Para el mundo entero Para tu familia Para tus padres Para tus hijos Ora por ellos Interceda por ellos Tachabok 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 Unigno El cual perdido Por vicio Unigno El cual tal vez hubo un tiempo Shvinash Van a predicar Pero Tachabek El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Shivarek Equinik Shivarek Equinik Kucha frenmar Un pensar Y cuyak Actach Apkualgik De nuevo Cuando suelen decir Gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios